Vamos a descentralizar la información, estamos en Trujillo, en vivo con nuestro compañero Antonio Muñoz para que nos dé detalles de lo que allí sucede. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Lorena, buenas tardes, ¿qué tal? Me encuentro a dos cuadras de la Plaza de Armas de Trujillo, en la cuadra 5 del Girón Bolívar exactamente, una zona bastante céntrica, bastante comercial, como te digo, dos cuadras de la Plaza de Armas, porque aquí hay varios establecimientos comerciales dedicados a la compra-venta de dólares y de monedas de diferentes denominaciones, debido a que estamos también en una zona bancaria. Hay una intersección aquí en la esquina que es el Girón Gamarra, para tener unas referencias, como el Girón de la Unión en Lima, una zona muy comercial, muy transitada, y aquí nada más, a media cuadra, la presencia de importantes entidades financieras. Por eso, no es de extrañar que aquí en Aledaños haya casas de cambio. ¿Qué ha ocurrido? La tarde del último miércoles, cuatro sujetos ingresaron armados con mascarillas, y en el interior hay varias casas de cambio, luego hay varios negocios, todos dedicados al tema de dinero, y en contados minutos habrían robado 30 mil dólares. Las imágenes dan cuenta que los sujetos ingresan, cierran los portones, y adentro hacen lo que quieren. Una señora, sin embargo, adentro habían ocho personas, Lore, ocho personas habían adentro, todas muertas de miedo, incluso uno de ellos se esconde debajo del mostrador y le amenazan, pero una señora, las declaraciones las tenemos también, que es madre de una de las personas que regenta aquí el lugar, se enfrenta a los delincuentes y se pone su pecho, ella misma dice, puse mi pecho para evitar el robo, y evita que continúen robando. Esto dura apenas un minuto y medio, dos minutos, y luego huyen con dirección a la Plaza de Armas. Mira, quiero ubicarte, Lore, para los que conocen Trujillo, este es el Girón Bolívar, en la esquina está la Iglesia San Agustín, y de la esquina a una cuadra, la Plaza de Armas de Trujillo. Una zona, como te digo, muy concurrida, vamos cruzando a nuestro camarógrafo, con mucho cuidado, por supuesto, y con el respeto, acá en este establecimiento, 589 de este Girón Bolívar, como puedes ver, aquí hay varios establecimientos que se dedican a la compra-venta de dólares, aquí las personas nos están viendo, ya hemos tratado también de conversar con ellas, pero prefieren guardar la reserva del caso. Hay cámaras de seguridad, a las cuales Latina Noticias ha tenido acceso, y que dan cuenta, pues, de este accionar delincuencial, que no tiene respeto por nada, Lorena, porque esto ocurre en una zona muy céntrica, a dos cuadras de la Plaza de Armas de Trujillo, y a media cuadra de, por lo menos, tres de los más importantes bancos del Perú. Lorena. Ahí estamos viendo, justamente, las imágenes, Antonio, de cómo fue este asalto, cómo estaban las dos puertas abiertas, y con toda paciencia y frescura, llegan estos delincuentes armados, cierran las puertas, como para que nadie pueda huir, para que nadie pueda escuchar desde afuera lo que está pasando, y asistirlos, cómo se toman el tiempo para cometer este atraco, y luego salen, y como tú bien dices, están a dos cuadras de la Plaza de Armas, en la zona monumental e histórica, por excelencia, de Trujillo. Lamentablemente, cada vez es más común ver en tu ciudad, Antonio, el aumento de esta delincuencia armada organizada. Así es, así es, Lorena. En este establecimiento, mira cómo llegan las personas, no solamente compra-venta de dólares, también hay un establecimiento, una peluquería, en fin. Y sí, pues, ¿no? Estos hechos se han convertido, lamentablemente, en cada vez más normales, ¿no? Hace un día nada más dábamos cuenta de cómo, frente al gobierno regional de la libertad. Imagínate, es como si fuese frente al Congreso de la República en Lima, a una señora le arrebatan, a una empresaria, 16 mil dólares. Y hechos como esos que ponen en zozobra a la población. ¿Cómo actúan estos delincuentes? Muchos se desplazan en motocicletas, escondidos tras mascarillas o tras los cascos, y operan de una manera muy violenta y rápida, Lorena. Y esto ocurre, no en la periferia de Trujillo, como se daba cuenta antes, sino en pleno centro de la ciudad. ¿Y cómo va la situación de la coordinación entre la autoridad edil y la policía? Porque hemos visto que hay enfrentamientos particulares entre los jefes policiales de Trujillo, con el alcalde, que finalmente va a ser suspendido algún día, no sabemos cuándo, estamos esperando que el Jurado Nacional de Elecciones lo confirme. Pero mientras todo esto sucede, los que sí están organizados y no andan peleados son los delincuentes. Así es, Lorena. Lamentablemente los delincuentes son los más organizados que las autoridades. Bueno, en resumen, aquí hay un divorcio entre el alcalde de la ciudad de Trujillo y las principales autoridades de la policía y de la prefectura, en realidad de casi todas las autoridades. Estamos hablando de Arturo Fernández, el alcalde de la ciudad de Trujillo, que es una persona intratable, ¿no? No se puede conversar con él si es que no le das la razón. Es una persona que solamente insulta a los demás y que lamentablemente esa manera de ser, esa forma de ser, lo ha llevado a pelearse con todo mundo, ¿no? Incluido con la policía, con la prefectura y con ningún alcalde. No hay alcalde, en realidad, que pueda coordinar con él. Y mientras eso pasa, digamos, la ciudad se siente abandonada, ¿no? Y los delincuentes, como bien tú dices, son los más organizados y aprovechan esta situación de desgobierno, en muchos casos, para hacer de las suyas. La verdad es, no solo muy preocupante, yo expreso desde la ciudad de Trujillo, a nombre de todos mis paisanos, nuestra suma preocupación por lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Antonio. Tomamos nota de esta situación, de este hecho delictivo, que no es uno, no es aislado, son muchos los que se repiten todos los días. Y como bien dice, ya no estamos hablando de la periferia, no, estamos hablando de lo que sucede allí, en pleno centro. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti.